Fernanda Gallardo rompe su silencio y en primicia revela si ha sido tentada para regresar a los realities. La verdad que siempre hay tentaciones, es un medio muy bonito el cual llevo 16 años y creo que hay distintas formas de hacer televisión y comunicación más que nada. Hay dos cosas en distintos canales que me están ahí haciendo hitos. Wow, se ha confirmado, ha sido propuesta para dos diferentes formatos de programa. ¿Será para un matinal, un programa de farándula o algo que tenga que ver con un reality? Comencé con una chica reality, eso me dio el crecimiento y la apertura para desarrollarme lo que me gustaba, que eran las comunicaciones y fui creciendo. Tengo 34 años, a poco de cumplir 35, tres hijos. Me imagino que unos 10 kilos de más de cuando empecé a ser chica reality, entonces creo que uno va escalando. La verdad no me avergonzaría volver a ser chica reality, pero la verdad no está dentro de mis planes. Hay otros chicos reality que sí insisten aún en estar en un formato, como un Jimmar, Vera, como un Arto de León. Lo que pasa es que quizás ellos son chicos más fitness, no se ve que se han dedicado y que les gusta mucho el deporte. Jimmar toda su vida se dedicó a lo que era el deporte, entrenaba, yo nunca entrené, nunca nada. A mí nunca me apasionó la competencia, a pesar de ganar, yo no entendía cómo he llegado, porque yo creo que ahí siempre me ha movido el corazón para hacer las cosas, más no mi capacidad de competir. Así es, justamente en la etapa que estabas ahí en su momento en reality, Miquel Fernanda, se generaron muchos comentarios de que han sido manipulados en su momento. ¿Te has sentido manipulada por alguien del reality? Cuando somos más pequeños también y cuando somos nuevitas en la televisión, no es que nos dejemos manipular, pero sí tratamos quizás de agradar. Entonces tú manipulabas a tus compañeros. No, tampoco, tampoco. Yo soy súper desconectada. O sea, cualquiera de mis compañeros les pueden preguntar, nunca he sido manipulada, nunca nada. Es más, yo les decía, te doy mi pues, era de ese tipo de competidora. Siempre mi ambición profesional fue más allá de la competencia, siempre quise comunicar. Pero sí habrás escuchado por ahí que se daban manipulaciones entre los compañeros de reality o no. Es que en esa época no se hablaba de manipulación. Yo creo que ahora con la madurez que tiene cada uno, dice, ah, me manipuló en esa época. Fernanda, felicidades, pues entonces regresa a la televisión, así que vamos a estar ansiosos. ¿Cuál de esas dos propuestas aceptaría? Vamos a ver cuál, quizás, quizás, quién sabe, pues, el compañero, ustedes, quizás, ¿no? ¡Bien! Uno no hacke, me encanta. No, no, te lo juro que yo peleo con alguien y no me dermo tranquila, así que no sé cómo lo hace. Saludos a todos ahí en el estudio.